¡Uh, androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el análisis del MyWigo Winx 3. Te voy a poner un poco en contexto. MyWigo es una marca española relativamente nueva que lo está apretando bastante y este es su nuevo móvil referencia. Entonces, no hay que confundirlo o compararlo con los móviles chinos que te puedes comprar por internet porque este se puede comprar aquí en formato físico en sitios como el Corte Inglés y viene con los dos años de garantía y tiene servicio técnico aquí en España. Entonces, para que ya os hagáis una idea, el móvil vale 159 euros. Cae dentro del últimamente popular rango de los 150-200 euros que ahora está tan de moda y parece que cada día salgan 20 terminales intentando hacerse la competencia unos a los otros y este realmente lo consigue. Así que vamos a descubrirlo. Como sabéis, yo no soy muy partidario de los unboxings pero en este caso vale la pena comentar todo lo que hay dentro porque aparte del móvil, papeles y el cargador aparte también viene una funda con lo cual ya por el mismo precio lo tienes protegido un protector de pantalla que puedes aplicar si te gusta y también unos auriculares que muchísimos móviles se dejan por el camino y además con micro, con lo cual se agradece. Si ahora sí entramos en detalles sobre el Wings 3 nos encontraremos un dispositivo con un diseño bastante logrado y que pese a valer 159 euros da una sensación de un dispositivo de gama media-alta por lo cual hace a la experiencia y el tacto en la mano sobre todo por estas bandas metálicas y sobre todo la parte trasera que está hecha de un tacto gomoso el mismo que el Note 3 o sobre todo el Note 4 si lo habéis tocado que da una sensación buena en la mano hace que no se te resbale ahí como podéis ver y sobre todo también no deja huellas lo cual es un punto bastante interesante entonces si lo miramos a fondo nos encontramos aquí en un buen sitio el botón para bloquearlo y desbloquearlo aquí los botones de volumen me gusta que sean separados porque hay algunos que este solo botón ya es de bajar y de subir con lo cual no deja lugar a dudas en la parte inferior nada y en la superior tanto el jack 3.5 para los auriculares como el cable para entrada micro USB como veis es un diseño muy logrado si tengo que decir algo es que este no es el mejor sitio para la entrada USB siempre como sabéis mola más aquí en la parte de abajo pero lo que hace en cuanto al diseño y la experiencia que tiene la mano es bastante bueno luego por ser un dispositivo de 5 pulgadas es bastante compacto sobre todo porque tiene los botones de Android como veis aquí debajo en el margen lo cual es un punto favor y el peso se queda en los 149 gramos y lo más sorprendente como veis es el grosor que se quedan 8.2 milímetros aunque como veis también tiene un pequeño saliente para la cámara si continuamos hablando sobre la pantalla como hemos dicho 5 pulgadas en resolución HD es decir 1280 x 720 píxeles que no es ni la primera ni la última vez que analizo un dispositivo de este tamaño y de esta resolución y es que realmente da una densidad de píxeles muy buena y es que ahora con tantos paneles dos que hay de más parece que iba a ser mala pero para nada de hecho es absolutamente imposible de distinguir los píxeles a no ser que te lo vayas a meter en el ojo la tecnología utilizada es IPS que realmente da un muy buen resultado es decir dentro de la mismo tipo o tecnología utilizada hay muchas calidades de paneles y esta realmente da unos colores bastante resultones puede ser también por la configuración mediante software pero realmente la experiencia con los colores y los juegos es genial también tengo que darle el punto a favor en cuanto a lo que hace a la velocidad como veis de respuesta de la pantalla lo cual es también un punto a favor pasemos ahora a hablar de cosas más chachis como el software y es que el Winx 3 aquí donde lo veis viene con Android puro 4.4.2 la ultimísima versión de KitKat que realmente funciona muy bien se nota sobre todo en la multitarea y en la apertura y cerrado de las aplicaciones el hecho de que hayan decidido no meter una capa de personalización intrusiva de hecho lo han mantenido tal cual por ejemplo si veis este 3G en azul es porque se puede escoger el color porque este dispositivo también hay que decir que es Dual SIM entonces si pasamos a hablar sobre el hardware nos encontramos el chipset MediaTek típico el S5-8.2 junto con 1GB de memoria RAM pese a ser MediaTek que no es el preferido de nadie el funcionamiento y el rendimiento del sistema como veis es muy bueno de nuevo gracias a la versión de KitKat en Android puro y si tengo que echarle alguna queja al dispositivo en cuanto al hardware es sobre la memoria interna que se queda en los 8GB de memoria interna pero sobre todo para aplicaciones como ahora veis se queda en los 2GB para el usuario eso es relativamente poco y pese a que se pueden pasar cosas a la SD o con el root todo hubiese molado que todo sea disponible para las aplicaciones o que hubiesen optado para 16GB de memoria interna pero evidentemente ya nos estaríamos yendo de precio y es que hay que tener en cuenta y es que por 159€ está bastante bien y sobre todo la experiencia del usuario y la rapidez del sistema como veis es muy buena pasamos a hablar sobre la batería la cual se queda en los 2300mAh lo cual no suena mucho y de hecho no lo es para que os hagáis una idea nos ha dado una autonomía de media de unas 2 horas y cuarto 2 horas y media de pantalla con el brillo alto el 3G activado y un uso variado a forma de prueba que es lo bueno lo bueno es que es extraíble y a la vez es muy ligera y fina como veis porque considero esto como un plus porque ellos mismos venden estas baterías a 9,95€ con lo cual si tenéis este dispositivo os recomiendo que por el precio os pilléis una porque por ejemplo pues si vais de camping de excursión de algún evento en el extranjero y tal por lo que es os la podéis pillar y en el momento hacer el cambio y ya sumaríais pues 4600mAh lo cual ya es una muy buena carga por fin llegamos ahora si al punto más sorprendente de este dispositivo la cámara esta cámara que antes hemos visto que sobresalía un poquito sobresale por un motivo y es que es muy superior a todas las cámaras de los móviles de este rango de precio técnicamente es de 13 megapíxeles con autoenfoque modo HDR para las capturas con luz y demás y como ahora veréis funciona genial por ejemplo voy a tomar esta simple fotografía con el Andy que tenemos aquí y como ahora veréis el resultado tanto al detalle como la toma de fotografía la luz que entra al sensor es muy positiva y nos ha dado un muy buen resultado tanto en interior como en exterior sin ninguna duda lo que más me ha sorprendido porque realmente la cámara de casi todos estos móviles de estos rangos de precio sobre todo los chinos son una caca dejan muchísimo que desear y este realmente está por encima de todas ellas vale androides ahora que ya lo conocemos a fondo vamos a pasar a los pros y los contras y luego a las conclusiones el contra más claro del Wings 3 es el almacenamiento interno y es que pese a tener 8 gigas que aún nos podrían digamos salvar solo dos son para aplicaciones y esto por si sois de instalar muchos juegos y tal puede llegar a ser un problema por suerte se puede ampliar mediante tarjeta SD pero hubiese molado que hubiesen optado por meter más sigas para las aplicaciones luego otros contras por ejemplo el altavoz que está aquí detrás y tampoco suena muy fuerte o el hecho de que la entrada micro USB está arriba pero tampoco son ni mucho menos digamos que os hagan decantar para comprar o no comprarlo los pros de este dispositivo sobre todo son yo lo veo como un dispositivo hecho para las masas es decir es un dispositivo con un muy buen diseño y es que casi toda la gente en realidad compra digamos por lo que ve ve un diseño bonito y dice yo lo quiero tiene muy buen diseño y lo más interesante que sienta bien en la mano y sobre todo la cámara que está bastante por encima a las otras cámaras de estos rangos de precio y finalmente el precio y es que 159 euros está bastante bien sobre todo también teniendo en cuenta que en la caja también viene la funda auriculares y demás entonces pasemos a las conclusiones de este dispositivo me son un tanto difícil de hacer porque muchos de los dispositivos que dato últimamente son dispositivos chinos dispositivos que se tienen que comprar por internet y el hecho de que el precio que os diga es el precio final sin envíos sin aduanas sin nada que tú vas al corte inglés y te lo compras también está en el Eroski y el Hipercore y demás pero bueno es un punto muy a favor el hecho de que se pueda comprar en formato físico entre la competencia tenemos el Moto G por un poco más de precio el Beko Aquarius E5 no el 5 4G porque ya vale pues casi 70 pavos más que por ejemplo yo lo haría entre el Moto G y este evidentemente este el punto negativo también podríamos decir esas actualizaciones y es que pese a que tiene KitKat la última versión de KitKat que está genial dudo que vaya a actualizarse mucho sobre todo porque tiene un chipset MediaTek lo bueno es que CyanogenMod ha sacado recientemente CyanogenMod para algunos MediaTek que ya veremos si le acaba llegando o no pero por lo menos de momento molaría que hubiese venido con un chipset Qualcomm pese a ello lo considero como un dispositivo genial tanto el diseño como la cámara es muy superior al Moto G y además viene con auriculares funda y demás que se no y me ha dado una muy buena experiencia de usuario que esto también es un punto muy a favor sobre todo gracias a tener Android puro así que nada Androides hasta aquí la review de este dispositivo el Winx 3 que como veis tengo que decir que me ha sorprendido bastante y sobre todo por el hecho de que se puede comprar en formato físico que es de una marca española y es que un dispositivo a este precio que te puedas encontrar por internet a verlos los hay pero que puedes ir a una tienda y comprarlo tener la garantía de dos años y una garantía de tener un servicio técnico aquí en España con otros dispositivos no la tienes así que nada Androides hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro androides a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!